Tenemos que creer lo que Jesús dijo, lo que los profetas predicaron, lo que los discípulos enseñaron. Usted y yo tenemos que creerlo, gloria, al Señor Jesucristo. Y si los discípulos enseñaron acerca del reino y que el reino de Dios viene, aleluya, hay que creerlo porque Él nos ha dicho y nada de lo que Jesús dijo. Así que, otra característica de los niños, que ellos son insistentes. Prométale algo a un niño y no se lo curla. A cada ratito, son los papás y le dicen, tú me dijiste que ibas a hacer esto. Tú me dijiste que ibas a hacer esto y lo otro. Y hasta que usted no se lo cumple, ellos dejan de existir. Ahora, nosotros tenemos muchas promesas en la Biblia. Muchas cosas que Dios nos ha dicho. ¿Verdad? Y nosotros nos acercamos a Dios una vez y decimos, Señor, me vas a dar aquello. Y si Dios no lo da, usted ya no sigue existiendo. O sea, nosotros rápido nos damos por vencidos. Y los niños nunca se dan por vencidos. Hasta que logran el objetivo de aquello que les han prometido a ellos. Gloria al Señor. Déjenme decirles, amados hermanos, que el Señor los ha prometido a nosotros. Que Él va a venir un día por su iglesia. A la mano de Él, señores. Y muchos de los que están, aleluya, dentro de las iglesias, ya ni siquiera creen que Jesús va a venir. Pero déjeme decir en esta noche que Cristo viene, Él vendrá. Aleluya. Así como ha dicho, así vendrá. No hay que dejar de creer. Al que otro ya no crea que Cristo viene, esta iglesia seguirá creyendo. Que Él viene, que Él no verá, que Él nos levantará. Aleluya. Así que, ellos son insistentes a la hora de reclamar algo que se les ha prometido. Tercera característica. Los niños son manejables. Los niños desde muy pequeños se les puede manejar y se les puede enseñar el hábito de obediencia. Aleluya. Le seguimos. Amén. A los niños es fácil enseñarles el hábito de obediencia. Claro, si se les enseña. Hoy hay muchos niños que no saben el hábito de obediencia porque no se los enseñan en casa. Aleluya, y no aprenden. Pero si nosotros les enseñamos a ellos desde temprana edad, la obediencia a los padres y especialmente la obediencia a Dios, ellos lo aprenderán con facilidad. Pero enséñenlos a hacerlo. Ahora, a veces voy grande. ¿Cómo cuesta enseñarles obediencia a los adultos? Y que se les enseña por medio de la palabra del Señor. O sea, no es algo que se inventa. Es algo que el Señor nos requiere. Está nosotros. Por eso hay mucha gente que se va alrededor de las iglesias cuando les dicen, digamos, las cosas que Dios prohíbe que no sean. Ahora, todo tiene que ser, ¿ok? Que Dios dice que no sean. Porque esta cuestión no es doctrina de hombres, sino es doctrina de Cristo. Si el Señor dice, no matarás, no robarás, no adulterarás, no digas falsos testimonios, no andarás chismeando, no andarás diciendo todas estas cosas. Oiga, eso no lo está diciendo el pastor, lo está diciendo la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es Dios que me está diciendo a mí que yo debo de vivir la vida cristiana para poder entrar al reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es Dios que nos da a nosotros las patas, los estatutos, los decretos, las enseñanzas. De cómo vivir la vida cristiana. Aleluya. Por eso es que nosotros debemos de buscar el reino. Porque cuando buscamos el reino, todas esas cosas las vamos a encontrar ahí. Pero como muchas veces nosotros no estamos interesados en el reino y todas esas cosas, a veces nosotros no las sabemos. Y las hacemos, y aunque lo digan verdad, pero como no lo hemos experimentado, entonces seguimos haciendo las mismas cosas. Los requisitos para entrar al reino del cielo tienen que ser arrepentimiento, nuevo nacimiento, y ser como un niño. Los niños no tienen maldad. Castilla a un niño. Por supuesto, cuando da motivo. Y usted se le acerca un momento después, el niño ya se le olvidó. Pero dígale algo a un adulto. Dígale algo a un adulto y a un que sea creyente. Aleluya. Hágale mala cara a alguien que sea adulto. A ver si es verdad que la siguiente vez no le hace lo mismo. Aleluya. Hágale mala cara a un niño. A ver si es verdad que la siguiente vez que lo vea ya se le olvidó. Aleluya. Bueno, el Señor dice que si no los hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Los niños no tienen malicia. Los niños no tienen rencor. Los niños no critican. Los niños no hacen esas cosas. Así el grande tiene que hacerse como el niño para poder entrar al reino de los cielos. Alabar a Dios. Aleluya. Si al niño usted le enseña a no hablar malas palabras, él no aprende a decir malas palabras. Pero a veces nosotros los adultos, aunque ya se los han enseñado, pero como son tantas las que andan adentro, que se salen a cada lado. Aleluya. Ah, entonces quiere decir que ahí no ha habido un buen nacimiento. Santo. Ahí algo está por abortarse. Santo. Pero en la vida del creyente, el nuevo nacimiento, aleluya, tiene que ser un nacimiento normal. Amén. 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 Pero muchas veces hay nacimientos dentro de las iglesias que son provocados y no fueron voluntarios. Aleluya. Y cuando no es voluntario, aleluya, que nace del corazón, aleluya, el corazón no va a estar limpio completamente, pero cuando yo vengo a la presencia del Señor, porque siento un vivo deseo de estar en la presencia, y en la gloria del Señor no va a haber nada dentro de mi corazón que va a afectar la relación y la adoración que yo pueda tener con el Cristo resucitado. Aleluya. Hay que nacer de nuevo. No importa cuántos años tengamos en la iglesia, hay que nacer de nuevo. Hay que arrepentirse. Alabado sea Dios. Este capítulo que nosotros leímos, Jesús toma el ejemplo de un niño. Los evangelios narran en una ocasión que Jesús iba con los discípulos. Y yo creo que Jesús, parece que Jesús iba delante de los discípulos. Entonces los discípulos, los doce discípulos, se quedaron un poquito atrás y el Señor iba caminando, pero con el oído bien puerto. Y comienzan los discípulos, dice la Biblia, a disputar, a discutir de quién iba a ser el grande, el primero, allá del rey. y la Biblia dice que Jesús entró a la casa. No se sabe a qué casa fue que entró. ¿Usted tiene ni idea? Bueno, lo que pasa es que Jesús no tenía casa. Porque cuando le seguía a alguien, le dice, ¿saben qué? Las guaridas, todos tienen nido, y el hijo del hombre no tiene dónde recortar su cabeza. Así que la casita que había era de José. Así que el Señor no había tenido tiempo de construir su casa, porque el reino no era aquí en la tierra. Él ya tenía allá. Pero la Biblia dice que ayer no entró, aleluya, y cuando entró a la casa, Jesús se sentó mal. Y le dice a los discípulos, ¿y qué es lo que ustedes venían disputando entre sí? Y la Biblia dice que se quedaron, ¿qué? Callados. ¿Saben que cuando hacemos algo que está incorrecto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bajamos la cabeza y nos quedamos callados. Y Jesús comenzó a decirle y a tomar un ejemplo de los reyes de la tierra, del Señor reyes, de la autoridad que ellos tienen, pero después toma un niño para enseñarles que para ser el primero hay que hacerse como un niño. Entonces, la Biblia nos enseña que ellos creen con total seguridad todo aquello que los mayores que se enseñan. Los niños son controlables, son dóciles y se les puede guiar. Hay adultos que no se dejan guiar. Hay adultos que no se dejan controlar por la palabra de Dios. los niños son aptos para ser enseñados por sus padres en el hogar, por sus maestros en la escuela dominical, por sus líderes en la iglesia y ellos también son disciplinables. disciplinables entienden lo que es disciplina cuando se les enseña en el hogar. Ellos ya saben que cuando hacen algo mal, papá o mamá los va a castigar. Aleluya. Por eso es que yo a veces oigo por allí a mamás que cuando algo hace mal los niños dicen vamos al baño y ellos dicen al baño. ¿Sabe por qué? Porque Dios no sabe lo que pasa en el baño. Y a un adulto a veces hasta mandó la cuesta llevar. Pero el Señor nos enseña que usted y yo debemos de ser mujeres. Entonces aprenden a través de la enseñanza que deja la corrección. Disciplina tiene que ver con disimulado. Es decir que el alumno debe aprender del maestro y el maestro debe impartir una sana enseñanza no solo que instruya sino que le haga también ser una mejor persona. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Cristo no simplemente quiere que usted conozca y yo el evangelio. Lo que Cristo quiere es que el evangelio que Él nos enseña y que Él nos predica oh gloria al Señor traiga cambio traiga transformación traiga nuevo nacimiento traiga arrepentimiento ese es el propósito de la palabra del Señor la palabra no es solamente para ser conocida la palabra es para ser aplicada es para yo hacerla mía es para que ella me cambie es para que ella me transforme es para que ella me haga una nueva persona. para eso es la palabra del Señor hermanos como el corazón yo tengo que decir que tenemos que aprender a ser mejores tenemos que aprender a reconocer la palabra cuando nos exhorta y nos dice que estamos mal por el bienestar de nosotros el propósito no es estar 20 años en una iglesia ni 15 años y después morirlos porque ese no es el propósito de Dios que estamos 5, 10, 15, 20 años en una iglesia pero cuando los muramos vamos al reino de los cielos ¿de qué me serviría a mí y a usted haber estado media vida en la iglesia y a la hora de la muerte ay Dios que no sé a dónde yo quiero decir que tenemos que amarnos como amarnos en un derecho en Jesús en el alma seamos manejables como los niños lo son seamos creíbles como los niños lo son que no haya soberbia aleluya en nosotros hacia otros porque somos el cuerpo de Cristo somos miembros los unos de los otros al igual que Cristo murió por usted murió por mí por mí murió también por el vecino por aquel que quizás no es tan buena persona pero Cristo murió por él y hay que orar por él que Dios lo cambie lo transforme el Señor y lo oremos que se lo quiere porque no le pedimos en el altar aquí esta tarde ay bendito gracias Señor esto poderoso que perdones en nuestra parte gracias 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 Gracias.